Alrededor de 800 deportistas de los diferentes barrios comunas y corregimientos de Valledupar iniciarán este sábado 31 de julio la fiesta de los Juegos Comunales 2021. Certamen direccionado desde el Ministerio del Deporte y organizado por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación Indupal. Las usas deportivas tendrán 10 disciplinas de competencia tales como fútbol de salón, baloncesto, atletismo, ajedrez, tejo, minitejo, billar, trompo, rana y dominó. Además de muestras folclóricas como vitrina de los bailes típicos de la cultura vallenata. Desde las 2 de la tarde en los escenarios de Panamá, Garupal, Parque Rojo y el Parque Sacúdete de Hernando Marín iniciará el fútbol de salón, una de las disciplinas de mayor aceptación entre los vallenatos. Los Juegos Comunales es una estrategia institucional que a través del deporte busca fortalecer los lazos de hermandad, promover la integración social y herramientas de sana convivencia entre las diferentes comunas, barrios, veredas y corregimientos del municipio de Valledupar. Los ganadores de la zona urbana se enfrentarán a los vencedores de la zona corregimental. Posteriormente habrá una fase departamental entre los clasificados de cada municipio del Cesar. Participarán ciudadanos colombianos mayores de 18 años que habitan en el territorio nacional que debieron certificar su condición de afiliado a la Organización Comunal del Barrio y o vereda donde han vivido durante los últimos dos años. Acreditación que fue expedida por el presidente de la Junta de Acción Comunal de cada barrio. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.